¡Señorita, buenos días! Permítame abrirle la puerta del auto. ¡Qué amable! Y gracias por lo de señor... ¡Lionel! ¡Otra vez! Así es. ¿Y cómo es King? De algo tengo que ganarme la vida. Yo soy un hombre polifacético. Bueno, vamos, vamos, que hoy es un día muy especial para mí. Sí, es. Bienvenida a mi automóvil, a mi super automóvil. Mi mariaquita, ¿qué se siente haber regresado? La veo como excitada, ¿eh? ¿Qué? Bueno, quise decir emocionada. Tengo tantas ganas de llegar, tantos recuerdos. ¡Hola! Hola, Maríaca, ¿cómo está? Mire, hice esta ensalada de fruta porque la aprendí viendo su programa. Para que me dé el visto bueno... Déjame ver, déjame probar a ver qué tal está. Riquísima, gracias. Maríaquita, ya estamos llegando y vea tremendo recibimiento. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bienvenida, Maríaquita! Sí, vio, el día de hoy le he servido hasta de guardaespaldas. Yo quisiera ser como su ayudante, quisiera ser su pequeño saltamontes. ¿Y qué es eso? Bueno, yo quisiera ser su protegido, quisiera estar ahí cuidándole las espaldas. Mira, hoy es un día muy importante. No hables más, dame mi chaqueta y vamos que... Nos vamos a... Sí, con María... ¡Los hijos, María! ¡Los hijos, María! ¡Los hijos, María! ¡Los hijos, María!